Jace, Necro, Asesino, Asesino, Trueno, Caquiña, Trueno, Gafo Loco, Gafo, Código que ya está retirado y ahora me parece muy bueno BTA, Código, Código, Contra Fuso o también este contra Cristo Febril, Sweet Pain o Nitro, Sigue Sigue encima de tu hermana, Campeonar la Red Bull, ser millonario, que el loco campeón en la Red Bull, Loco, Jair, Jair, Trueno, Gasper, Caquiña, Red Bull, Red Bull, Red Bull, Cumbia, Salsa, Reggaeton, un perro, el gato por caraña, un tiburón mano, su mejor anécdota, batallar con Caquiña, primera batalla, la batalla con Loco, La Prometa, Rayo, la de ella mano que no cumplió, Caquiña mano, La Revelación, Liste, Kenner, Skin O 3 minutos más, vos Eso también que salga fe, porfa Eso también Ya, otra Con Ciccaboy Con Mani Abludado Con Loco Mani Bumba o Trapp? Trapp Bumba Trapp Definite una palabra Pendejazo Más pendejo que el Más pendejo que los dos Mejor FMS Argentina, obvio Perú Argentina Sangre Inca o Pangea? Pangea Sangre Inca Sangre Inca Sangre Inca Mantendría a tu abuelita Un super evento La operosa abuela, mano Rapton o Soporte? Soporte Raptona, mano Raptona, mano, de ley Colectivo favorito? Soporte alterno Soporte Soporte, mano, pelotino con cha... Yo quiero... Tu abuelita a mi pinga le canta, yo soy tu amigo fiel Y otra estupidez, así sale tu abuela, así que frota de una vez De una vez, porque tengo el nivel Tu abuela a mi pinga le canta, yo soy tu amigo fiel ¿Qué pasa Papalendo? Me toca contra creativos, el de los eventos Voy a matarlo siempre con el flomo fratulento La gente dice que eres mi papá Como eres, al menos te digo, oye, ¿qué pasa Papalendo? Dos bolas de Argentina Con esa cara de Guancaino En esto viene siempre nueva era Sí, ahora rimas con rimas abueleras Gracias a este viejo vos tenés una carrera Vos, vos de Argentino Mira en la cara de Guancaino Y con lo que se queja vas a ir a la VEM A VEM de Chocoteja Un loco, mano Con Eñecao, de Colombia Con Pedatón, en Trujillo De que... No, no, no Todo y todo empieza, pero no sé No sé, ¿de qué me siento orgulloso? De este colectivo, hermano Que reúne tanta gente Plaza de Reyes De que todo esto poco a poco está creciendo Y sigue creciendo, mano Yo me siento orgulloso de que Todos estemos creciendo al mismo nivel Y que nadie se está quedando atrás Que todos estamos elevando ¿A quién retiro? Ah, lo retiro a Jayco, mano A mí me gustaría retirarlo a Jayce Puede ser un batallador Un jurado lo retiraría yo Ya saben quién A Belutino A Belutino, mano Que nunca ha batallado, te apuesto, madre ¿A quién sacaría el retiro? El V A Código Sí, mano También voy a decir Código, mano El Ceviche El arroz con pollo El plato hondo Porque viene más ¿Rapsuela o Soporte? Sin conocer Rapsuela No, vamos a hablar de 3 segundos Rapsuela Rapsuela porque Este... Se están tomando bien en serio esto Y están creciendo Es la primera provincia que sobresale Nada, despidete, bro Nos vemos Plaza de Reggae Foro Muchas gracias a la gente Un saludo para tu abuelita, hermano Bañala, por favor Micro libre gay ¡Jajaja! ¡Oh, mano, ya lo voy a bajar! Me voy a bajar ya ¡Ya la empiezo, gracias! ¡Ya la empiezo, gracias! ¡Oh, mano, ya pe! Espera, espera ¡Corda, corta, corta! ¡Corda, corta!